Es hora de noticias, subdivisión 34 a las 6. Y con la finalidad de mejorar sus niveles académicos, estudiantes del sexto grado de la escuela Stevenson de Los Ángeles recibirán computadoras portátiles para ser usadas tanto en la escuela como en la casa. Lo anterior gracias a un programa del Distrito Unificado de Los Ángeles y organizaciones como School to Home y Children's Partnership. Vamos a entrenar a los padres y los maestros, usarlo para que podemos asegurar que nuestros niños tienen los herramientas necesarios para el mundo del Internet. Es muy importante esta iniciativa. El año que entra vamos a expandir este programa. Y así como lo escuchamos, tanto padres de familia como alumnos beneficiados van a recibir estos cursos especiales para dominar el manejo de estos equipos portátiles de computación. Bueno, sin embargo, no todas las comunidades corren con ese apoyo en tecnología y miles de estudiantes...